Ahora vamos a pasar a un resumen de las discusiones técnicas que tuvieron lugar el viernes. Luego vamos a presentar el documento de resultado que se llamará la declaración de Dubé y que va a orientar nuestra y nuestra interacción futura sobre el tema. Y será un resumen de los insumos de todos y por adelantado de esta sesión. Entonces, muchísimas gracias por su presentación. Y esto, este sería el mejor momento para seguir con esta orientación a nivel mundial y muchos están compartiendo estas consultas en línea y pueden ustedes enviar estas consultas mediante el chat. Vamos a invitar al doctor Martin Russell del Instituto de Creación de Redes y su colega Ashley Evans, que no vamos a perder su clase maestra. Martin es un experto que ha trabajado en los Balcanos del Caribe, la región en Mena, de Europa y de Estados Unidos y nos lidera ahora en una conversación para darle seguimiento a estas consideraciones técnicas del viernes y darnos el resultado de esta cumbre de la diáspora. Martín tiene la palabra. Hola a todos. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Tienen un poquito más de energía ahora, ¿no? Yo sé que ha sido una mañana bien cargada, pero estamos llegando a donde tenemos que estar. Quisiera agradecer a todos los que están participando. Gracias por elegir a Irlanda, por tomar su tiempo para venir aquí a visitarnos. Kingsley y yo estamos muy emocionados de estar copresidiendo esta discusión. Quisiésemos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que participan, los co-presidentes de la OIM, Marina y todo el equipo que ha juntado todo este trabajo, entre otros, y todos los que trabajan en el trasfondo para poder juntar todo esto. Yo tengo un acento irlandés, entonces me disculpo. Cuando le pase la palabra Kingsley, se van a sorprender de que seamos de un mismo país, pero vamos a hablar de lo que pasa en la primera jornada de la cumbre, que es nuestra primera jornada presencial, etc. Y los insumos de Kingsley nos van a replantear dónde estuvimos hace 10 años y si uno se plantea las intervenciones de esta mañana, queda claro que el camino por seguir es importante y también tenemos muchos retos muy significativos para el futuro y tenemos que pensar en todo eso para el futuro. Y una de las cosas que más me impresionó el viernes era una línea bien poderosa y creo que resume lo que hemos oído esta mañana, que es que la diáspora forma parte del tejido colectivo de la humanidad. Y si uno se plantea dónde estamos ahora mismo en el mundo y temas que resultan de una colaboración global, si hemos oído de la definición y la inclusión de la diáspora como la siguiente generación y algo multigeneración, estamos hablando de 281 millones, que realmente es una experiencia humana que ha impactado a cada país, cada ciudad seguramente y cada familia, ¿no? Entonces estamos hablando de algo inherentemente poderoso, ¿no? Impactante. A mí una vez uno de los piropos más grandes que me dieron era que me llamaba Kingsley Jr. Y la verdad es que la vida hay que tener a gente alrededor para ayudarnos en el camino. Y tengo a Kingsley aquí delante mío. Y entonces estamos hablando de varias conversaciones y temas de humanitarismo, datos, capital económico, social, etcétera, cultural. Lo que Kingsley y yo hemos intentado hacer era resumir algunos de estos puntos claves. Yo soy el académico pesado, aburrido. Yo lo escribo y Kingsley lo ha vivido. Me parece que ha vivido en seis países y ha trabajado en la filantropía de la diáspora. Y quisiera darle la palabra, ya que usted participó en esa sesión. Para los que no pudieron asistir quizás el viernes, lo que se refleja en el documento de resultados, cuáles son los puntos más claves con los que hemos de quedarnos. Bueno, puedo quitarme esto de la cabeza, los cascos, ¿no? Sí, bien. Ha sido una jornada de energía, entusiasmo y empatía con muchas contribuciones sobresalientes de muchas personas y cubrimos mucho terreno. Y una de las sesiones, las primeras en las que participé tenía que ver con la filantropía de la diáspora y tiempo, tesoro y talento. Estamos hablando de riqueza privada para el bien público y la bondad de los desconocidos y sembrar árboles bajo la sombra de los cuales uno no se va a sentar. Y entonces que tenga raíces religiosas o lo que sea. Lo más emocionante para todas las diásporas es que vamos a estar entrando en un plazo de crecimiento sostenido en la filantropía en general y en la filantropía de la diáspora. Siempre decimos que la vida es pasar de lucha a éxito y de éxito a significativo. Y ahí es donde la gente empieza a plantearse más las raíces, los ancestros, las afinidades que tienen, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es una acumulación de riqueza extraordinaria en el mundo occidental por la gente de más allá de 60 años que ha venido impulsado por la intrageneración de riqueza transferida. En manos ahora de unas personas que tienen que tomar unas decisiones sobre lo que quieren hacer con la riqueza. Solo hay tres cosas que se puede hacer. Darlo a sus hijos. Eso es lo que va a pasar. Como dijo Warren Buffett, si uno es miembro del club de espermatoides, si por casualidades de la vida su familia tiene riqueza, va a tener herencia y eso es así. Lo puedes invertir o lo puedes dar y ahí vemos la explosión de la filantropía de la diáspora. Se llama la transferencia intrageneracional de la riqueza o la transferencia de riqueza más grande. Estamos hablando de 30 trillones de dólares, o sea, billones de dólares, 30 billones de dólares en Estados Unidos que se va a transferir dentro de ese club de élite de alguna manera. Entonces, estamos hablando del desarrollo de estructuras alrededor del mundo, de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países para permitir que se regale este dinero, que se done de manera muy eficiente con la paga de impuestos para que lo pueda aprovechar básicamente proyectos en el extranjero. Estamos hablando de 180 mil millones y regalaron 137 millones el año pasado. Entonces, estamos hablando de un modelo para la filantropía de la diáspora de ex universitarios, que se trata de conseguir bajas contribuciones de muchísimas personas y contribuciones muy grandes de una cantidad muy baja de personas. Esa regla de 90 a 10. Y esta es una de las cosas más interesantes que salió de la primera jornada. King, si yo le puedo hacer esa pregunta, ya que estas sesiones van en como en paralelo las unas con las otras. Pero lo que me pareció muy interesante es que tenemos. Bueno, daba igual los temas que tratamos. Había ciertos temas emergentes, uno siendo el papel del gobierno. Y ya hemos oído, bueno, esta mañana de cómo crea el gobierno esos entornos de posibilitación y cómo podamos asegurarnos de que los gobiernos se hablen entre sí de manera más frecuente, que puede ser un resultado de esta cumbre. Pero cómo armamos las instituciones adecuadas para la conexión con la diáspora y las políticas adecuadas. Y lo que me parece importante y que se amplificó en muchas de estas sesiones es el papel de las misiones diplomáticas. Y cómo podemos realmente llegar a tener esa sensación de esas políticas a nivel institucional y las reflexiones que hayamos atablado alrededor de esos temas. Yo creo que su pregunta se puede desglosar en dos elementos. Que si la diáspora debería de implementar estos programas o políticas o deberían de ser facilitadores. En Irlanda el gobierno, creemos nosotros, no la diáspora, sino el gobierno debería de facilitar nada más. No tiene el gobierno que hacerlo todo, pero tienen que crear las condiciones para capacitar y apoyar los esfuerzos de los demás. Hace dos semanas en Washington, una asociación filántropa de filantropistas privados hizo un evento en Estados Unidos. Joe Biden, Nancy Pelosi, 60 miembros del Congreso, pero con el apoyo pleno del gobierno irlandés que iba a hablar ahí hasta que se contagió de la COVID. Pero bueno, en fin, había todo una banda de personas que apoyaban desde el gobierno irlandés. La colaboración entre los filantropistas privados y el gobierno. Buen ejemplo de esto puesto en práctica. Ahora, si hablamos de el hogar dentro del gobierno, de la contribución de la diáspora, sería naturalmente el Departamento de Asuntos Extra Exteriores. Pero con todo un abordo o un aporte de todo el gobierno que participando con diferentes niveles y departamentos del gobierno. Porque el Departamento de Asuntos Exteriores tiene una estructura a nivel global, no distribuidos. Gente inteligente alrededor del mundo, fondos para participar en programas. Y tienen, para emplear su expresión Martin, ese poder de hacer llamados, de convocar reuniones de un embajador, de un cónsul. Eso tiene un cierto peso, cierto poder. Y es la única parte del gobierno que tiene esa red internacional ya preestablecida. Entonces, mi experiencia es que esa relación benigna entre esos dos entes que tienen más que ver con la facilitación que la implementación es el camino que habría que seguir. Bueno, yo reflejo brevemente de que nunca lo hemos de ver como académico. Pero creemos que el compromiso a la diáspora no debería de ser una competencia. Entonces, el representante de la isla, Mauricio, también lo dijo. Lo que me impactó a mí es qué tan vibrante es el sector. Una persona como yo que está tan invertido en la investigación y estamos hablando de los comentarios que vemos online. Entonces, estamos viendo diferentes fases de esto. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Y es ahí donde yo creo que esa diplomacia de la diáspora y los gobiernos que participan con la diáspora, esta parte de gobierno a gobierno. ¿Y cómo trabajamos eso? Porque, como ustedes ven, no es competitivo, ¿no? Entonces, en academia eso se llama plagio. Pero bueno, es que tenemos que seguir viendo lo que los demás gobiernos están haciendo y cómo avanzamos ese tema, ¿no? Entonces, la pregunta más grande que nos hacemos desde la primerísima sesión es cómo entendemos quiénes son las diásporas, dónde están y qué están haciendo. Cualquier reflexión que ustedes tienen, su interpretación de la conversación, quizá sobre ese tema. Bueno, yo creo que ahí me has hecho dos preguntas. Uno tiene que ver con los datos, ¿no? Quiénes son, dónde están, qué están haciendo. Bueno, la realidad dura es que muchos países no cuentan con esa información. Tienen un poquito aquí, un poquito allá, muy disperso, ¿no? Otro reto es quiénes son los propietarios de esos datos y quiénes lo controlan, quiénes lo puedan emplear. Yo, cuando estaba en Estados Unidos trabajando y llevaba una asociación de la diáspora, teníamos base de datos de 100.000 personas que nos apoyaban alrededor del mundo. Pero no estamos dispuestos a compartirlo con otra organización que lo querían usar para fines de venta o lo que fuese. Entonces, me parece que es un reto interesante. La tecnología obviamente lo cambia todo. Estamos hablando de 800.000 personas que están en LinkedIn. Entonces, hay manera de llegar al Big Data para ver dónde está la diáspora. Ahora más, creo que lo conocen, la onamástica, que es el rastreo de las personas por sus apellidos, que hay ciertos países que tienen apellidos distintivos. Entonces, me parece que estamos entrando en un plazo donde sí hay maneras y técnicas de llegar a contestar a esas preguntas, ¿no? Quiénes son, dónde están, quiénes están haciendo, pero tenemos que abordar ya los temas de quiénes son los propietarios de esa información y cómo se puede llegar a emplear. Bueno, creo que había algo que usted mencionó ahí, que fue un tema de nuestra sesión y que es transversal, ¿no? Que es digital, la parte digital tecnológico. Y ahí los de Meta han dicho que la tecnología será el sector del siglo XXI que va a transformar la participación de la diáspora. Y ahí entran otras consideraciones que han ido emergiendo para mí. Y una es la siguiente generación y cómo están empezando a conectar, convocarse, coordinarse y activarse en cuanto al compromiso de la diáspora. Y después la conexión con quiénes son los partenariados o los socios que necesita uno alrededor de la mesa. Si yo estuviera en una oficina de un gobierno, no sé si me aceptarían nunca jamás, pero ¿quiénes necesitamos alrededor de la mesa para poder ejecutar? Porque eso también quiere decir que los gobiernos no lo tienen que hacer por sí solos, que es bastante emocionante. Porque si uno se plantea estos primeros pasos del compromiso con la diáspora, estamos hablando de digitalización, partenariados, y ahí podemos llegar a unos factores claves para el éxito. Sí, cuando usted menciona la parte digital, pues a todo el mundo le encanta la tecnología, ¿cierto? Y todos nos damos cuenta de esa capacidad extraordinaria que tenemos cada uno para poder llegar a esos datos. Yo creo que el compromiso con la diáspora tiene que ver con la alta tecnología y el high touch, que es llegar al alcance, ¿no? A tocar a la gente a nivel alto. Y si ignoramos este segundo elemento, pues no, estamos ignorando pues la parte sentimental, ¿no? Que tiene una persona así a su país de origen, de su país ancestral. Y yo creo que tenemos que llegar a un buen equilibrio ahí, sobre todo para la siguiente generación, porque viven sus vidas de distinta manera y se conectan entre sí de distinta manera mediante la tecnología. Entonces tenemos que tener estrategias adecuadas en ese ámbito. Nosotros tenemos un programa de jóvenes líderes con muchas personas menores de 30 años. Y yo creo que la última pregunta de usted tenía que ver con socios, ¿no? Gobiernos, fundaciones, ONGs, individuos de muchos activos, ¿no? De mucha riqueza individual, es muy rico, por así decirlo. Y hay una parte muy importante que es el sector corporativo multinacional, que todavía no ve los beneficios de esto. Algunos sectores como viajes, turismo, sí, pero la tecnología no sé si están tan comprometidos. Las farmacéuticas tampoco, ni los que trabajan en adquisiciones, ¿no? Entonces yo creo que uno de los retos que tenemos dentro de la diáspora es que la misma palabra no la conocen. Yo hablaba con Russell Dalglish de la red escocesa de la diáspora hace cuatro años. Ni le sonaba la palabra, parecía que era una pastilla que uno se toma cuando tiene un dolor de cabeza la palabra diáspora, ¿no? Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer sobre los migrantes, la diáspora. ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, yo creo ahí, Kingsley, para dar cierre a esta conversación, porque hay que seguir conversando, ¿no? Pero si uno desplosa todos los temas que hemos tratado, ¿no? De clima, la fragilidad, crisis humanitarios, creación de redes, datos. Si tuviéramos que identificar tres factores claves para el éxito y la óptica de qué estamos logrando y por qué ahora mismo es el momento preciso, ¿no? Para tener a diferentes actores alrededor de la mesa con el gobierno para compartir sus experticias a bien y a mal, porque seamos honestos, hay cosas que funcionan y otras no. Yo voy a empezar, luego le paso la palabra. Para mí, una de las cosas que más me impactó era el rango y la profundidad de los servicios de los gobiernos para la diáspora y por las vinculaciones con el desarrollo internacional. Normalmente el enfoque es en esas personas de la diáspora con éxito, pero igual hemos escuchado que eso también se extiende a apoyar a los miembros más vulnerables de la diáspora, los migrantes o otras personas, ¿no? Y entonces, y cómo eso se refleja en la parte política, ¿no? Y si podríamos hablar de los abordes programáticos y viendo el tema del documento de Dublín, no sé si tienen algunos comentarios para el documento de los resultados. Yo creo que uno de los temas en los que hicimos hincapié el viernes es que realmente no hay una diáspora española, una diáspora neos holandesa, una diáspora escocesa. Hay muchas y uno tiene que segmentar el marketing que le hace el mercadeo, como hacemos con todos los aspectos en la vida, ¿no? Y hay que tratarlos de diferente manera y por separado. Eso sería lo primero. Después, su punto sobre las estrategias de la diáspora y las políticas de comunicación y colaboración con ellos tiene que ser con los que tienen éxito y también los vulnerables. Si es solo los exitosos, pues es un aborde ya de élite y eso es un declive en cuanto a nuestra política. Eso ya no estamos cumpliendo lo que queremos cumplir. La diáspora no es necesariamente un país, sino un sitio. Podría ser una región, un pueblo, una aldea. Tú y yo hicimos trabajo en Bosnia con respecto a inversiones de alta tecnología de esta diáspora. No querían ir necesariamente a Bosnia ni a Sarajevo. Querían llegar a los pueblitos de donde procedían sus padres y eso es muy clave. Muchísimas gracias, Kinglis, por sus intervenciones. Ustedes verán que Kingsley tiene una riqueza de conocimiento. Siempre me da insumos muy, muy interesantes. Y ahí lo que queda claro es que hay una parte muy vibrante, muy vivo en este sector. Estamos hablando de países de residencia, pero en todo el espectro de inclusión de las diásporas. Si pensamos en dónde estamos, en el primer foro internacional de la diáspora y dónde estamos hoy y plantearnos dónde podríamos llegar a estar potencialmente de aquí 10 años. Estamos en un momento crucial para ese encuentro con la diáspora. Yo creo que la siguiente pregunta sobre la mesa y para todos los que están en línea y quieren participar es cómo irlo moldeando, cómo tener esa agenda futura de la acción para poder lograr lo que queramos lograr dentro de todo esto. Ya se ha dicho que estamos trabajando hacia este fin del documento de resultados. Ha sido un proceso iterativo por pasos. En muchas consultas, muchas reuniones con el apoyo técnico. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, que han participado muchos en esas sesiones y necesitamos una intervención ahora breve de la OIM para ver cómo sería eso puesto en acción y el proceso con respecto a dónde estamos ahora. Antes de abrir la palabra sobre los planteamientos sobre el documento. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, yo trataré de mantenerme breve porque yo sé que todos estamos hambrientos, ¿cierto? Pero como se ha mencionado dentro de la OIM, nosotros apoyamos pues una serie de consultas regionales en preparación a este evento para poder ir recopilando insumos y perspectivas para el documento de resultado, el outcome document en inglés que vamos a plantearnos dentro de poco. Estas consultas se realizaron de manera virtual y se estructuraron en torno a grupos de trabajo sobre el tema económico, social, cultural y humano. Todo ese tipo de capital, ¿no? Y tuvimos grupo de trabajo alrededor de esos temas. Lo consulta la América fue un taller de dos días que se organizó dentro del marco de la conferencia suramericana sobre la migración. 17 de marzo se enfocó en las preparaciones, los preparativos para esta cumbre de hoy. Y la conferencia regional de la migración que cubre América Central, Norteamérica y la República Dominicana, con más de 50 participantes que nos dieron sus aportes a esta sesión. Luego entablamos una consulta regional para Eurasia y la Pacífica y el Pacífico. El 27 de marzo, también virtual, con la participación no tan solo de los oficiales de gobierno y representantes del gobierno, sino que también de las organizaciones del área áspora. También tuvimos representación de más de 100 participantes de Australia hasta Austria y todos los países de por medio. Y también tuvimos, por último lugar, una consulta pana africana el 30 de marzo, que se realizó en cooperación con la Unión Africana. Encantados de tener su apoyo y su participación también con nosotros hoy. Y ahí los gobiernos de las asociaciones de la diáspora, también las agencias de la ONU y otros socios como el Banco de Desarrollo Africano. Esas fueron las consultas principales regionales. Y muchos de los temas que vimos que volvieron a surgir hoy, salieron el viernes también, tener mejor, contar con mejores datos para entender los grupos distintos que conforman la diáspora, porque hemos reconocido que no se trata de un grupo homógeno. También entender más sobre sus contribuciones, la importancia de fomentar su participación en las políticas sobre la integración y la generalización de esos procesos y la implementación y el monitoreo de las políticas. Venga, no tan solo tenerlos por escrito, sino asegurarnos de que sobre el terreno también funcionen. En cuanto a los puntos temáticos, el reto de la movilización de recursos, que fue un tema recorrente que todos reconocemos y el apoyo a el desarrollo de capacidades de las organizaciones de la diáspora. En las tres consultas se mencionó el empoderamiento de las misiones diplomáticas para que tuviesen un papel más central en la comunicación con la diáspora y apoyar a las asociaciones de la diáspora y sus comodidades en cuanto a su coordinación con otros actores locales y la necesidad de llegar a esa segunda y esa tercera generación que se recalcó en las tres consultas. Y también teníamos que trabajar en todo tipo de coordinación, no tan solo horizontal, sino en con entes verticales, no entre en entes nacionales y locales y entre países de origen y destino. Estos son puntos que se recalcaron varias veces en las tres consultas y también la importancia de otros actores como Martin Kingsley acaba de recalcar la sociedad civil, el sector privado, sobre todo mediante las cámaras de comercio. Y eso fue un resumen breve e increíble. La brevedad de resumen le puedo preguntar si alguien les o si algo les sorprendió de las consultas regionales. Yo quiero decir que lo que me sorprendió era más bien la coherencia de los temas que salió en todos. Estamos hablando de Eurasia y el Pacífico y los demás. Estamos hablando de medio mundo y los que los temas que surgieron eran los mismos que surgieron y volvieron a surgir. Daba igual donde estuviésemos. Si estuviésemos hablando de islas en el Pacífico, del Caribe, de América del Sur, de América Central. Eran los mismísimos temas que volvían a surgir sobre los datos, construir confianza y asegurarnos de que las políticas de verdad abordasen las necesidades y las aspiraciones de los miembros de la diáspora. Muchísimas gracias. Yo creo que quiero reflexionar sobre un tema que había en el chat para Kingsley, pero lo contesto yo. Si se le parece bien, sería una iniciativa o un proceso exitoso para emplear con la diáspora. Lo clave aquí es escuchar, escuchar y tenemos que desarrollar ese proceso de escucha activa y es algo que tenemos que hacer mucho más con el enfoque de la diplomacia de la diáspora. Y lo bueno es que ya hemos hecho mucha de la investigación. Hemos identificado el problema, hemos dado el contexto y ahora es entender cómo podemos ir armando algo para lograr todo lo que hemos recalcado que tenemos que hacer. Como hemos oído, no se trata tan solo de retos. También hay oportunidades por delante en cuanto al compromiso de la diáspora para el fin del desarrollo sostenible. Gracias. 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 Gracias.